Primero voy a mostrarles a ustedes la habitación de la habitación. Aquí hay una habitación de habitación y los niños pueden jugar en la noche después de la noche. Ahora voy a mostrarles las habitaciones de habitación. Aquí hay dos habitaciones de habitación. Aquí hay dos habitaciones de habitación. Aquí hay dos habitaciones de habitación. Esta es una habitación de habitación. Tengo plantas guardadas. Ahora voy a mostrarles la habitación donde viví. Tengo un barco y un barco. En este lado podemos ver la habitación de la habitación. Tengo una mesa grande y cinco hijos. Tengo un barco y un barco y un barco y un barco. Tengo un barco y un barco y un barco.